Venga llave, ármese un tal, es que todo bien Nada, nada, no es que los tomos nos levantan No ofrezco que al duro le dejaron paila los manes de la corte Es que llave, todo bien, todo bien, no es que nosotros todavía no se sabe Uy, cizas, pero no No, marico, si se pilla como son los del gobierno Lo que es a lo correcto, todo lo están prohibiendo Minero y hace barras que no la tienen trepada Con eso de la dosis y no nos arreglan nada La dosis personal, eso es un trichititico Y a mí ya no me alcanza pa' empezar el viajecito Bacano nos dejarán andar con la costalada Con un frascao de pepas y perico por plata Si o no, a lo bien Que nota que vendieran el polvo y la marihuana En todas las esquinas y que no pasará nada Ir y comprarla como el que se compra una gacimba El comercio en Colombia se volvería una rechimba Bueno, esto es para que lo bailen parche Ay, abrase, no es que esos malinos saben bailar El bazuco produce unas trabas muy malucas Pero el perico fino es pa' los que tienen las lucas A mí por ahí me cuentan que eso daña la cabeza Por eso yo prefiero fumar más naturaleza Mi llave no me diga que a usted no le gustaría Que el médico mandara tres varillitos al día Un éxtasis con agua pa' no engordar la barriga Y unos hombos bien bravos después de cada comida ¿Sí o no? Marico, armé lo rápido que ya tocó soplar Y suerte es que le digo si la vienen a montar Los tombos si nos pescan pues ya les tocó que esperen Hay unos vidrios yo me abro que me agarro el desesperen Ya me lo voy a soltar ¿Y qué?